Antes de empezar con el video, miren el por qué el afán de extender el estado de emergencia en el país. Nos llega este video donde una diputada a la salida de la sesión en la Cámara de Diputados celebra los milloncitos que le salen luego que se aprobara 12 días más del estado de emergencia. Con esa mi gana de emergencia comprándome mi equipo chiquitico, pero el pueblo está conmigo chiquito. Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar el canal. Tal como dice el título, revelan que el dinero de los trabajadores, tu dinero y el mío, está siendo utilizado para la campaña de Gonzalo Castillo. Te recuerdo que hace varios días, cuatro AFP compraron supuestas deudas del Ministerio de Hacienda por 40 mil millones de pesos, que según el gobierno, ese dinero está siendo usado como bonos de emergencia de estímulo económico por crisis del coronavirus. Pero sin embargo, tú que eres el dueño legal de esos recursos, no puedes disponer de ellos, ni siquiera un 30%. Y eso es porque el gobierno de Danilo Medina lo está usando en la campaña electoral del PENCO. Y el pueblo ingenuo cree que esas ayudas vienen de los bolsillos de Gonzalo. ¿Cuándo será que este pueblo despertará y se dará cuenta que están siendo manipulados y engañados? Estos políticos se han pasado la vida entera engañando y mintiendo al pueblo. Y este pueblo no termina de despertar. Valoramos las intenciones de Pedro Botello, pero recuerden que él está en un nido de víboras que están en contra del 30% de las AFP, principalmente Radamés Camacho, quien es el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué ustedes no creen que si Danilo Medina hubiese querido dar ese dinero para beneficiar a Gonzalo Castillo, él no lo diera? Claro que sí. Lo que pasa es que ya ese dinero no existe, ya fue invertido. Me hubiese gustado que todos los trabajadores que tienen muchos años cotizando con las AFP consiguieran su 30%, pero ese es un sueño muy difícil de lograr en un país donde el pobre es que paga las deudas y el rico, nada, cada vez más rico. Bueno, y el exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, denunció que el gobierno está utilizando los 40 mil millones de pesos que obtuvo en préstamo de cuatro administradora de fondos de pensiones para dedicarlos a financiar la campaña presidencial de Gonzalo Castillo y demás candidatos a cargos congresuales del Partido de la Liberación Dominicana. Alburquerque condenó que la administración del presidente Danilo Medina se esté aprovechando de la tragedia que significa la pandemia del coronavirus, que le ha costado 500 muertos a la República Dominicana para hacer politiquería barata. Eso es justamente lo que la gente no quiere entender, que lo de Gonzalo Castillo es politiquería barata. Si gana Luis Sabinader o Leonel Fernández, ustedes creen que Gonzalo seguirá ayudando a la gente, trayendo personas varadas en otros países. Claro que no, ahí termina la película y la actuación de Gonzalo. Pero volviendo con Alburquerque, éste agregó que mientras se le negó esos fondos a sus legítimos dueños bajo el argumento de que afectaría a la economía y a los propios fondos de pensiones, sin embargo ahora le están dando un uso politiquero, lo que significa que entregárselo a los trabajadores era malo, pero para gastarlos en campaña electoral es bueno. Abusadores, coño. El exministro de Trabajo dice que lo correcto era entregarles esos 40 mil millones de pesos a los trabajadores para enfrentar la actual situación económica que están atravesando. Pero eso se llama una politiquería barata, utilizar 40 mil millones de pesos de los fondos de pensiones que son propiedad de los trabajadores para hacer campaña y así no es posible aceptar esa situación. Recordó que para los miles de trabajadores que han sido suspendidos de su trabajo, la situación económica por la que están atravesando es sumamente difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!